Bueno, el recarmo es muy sólido, digamos, en el festival el coste explota, los metaleros han sido excluidos, no hay ninguna banda de metal, y es un género que muchas bandas acá en Villa María lo practican, son más de 20. Y bueno, no solo eso, sino que también estamos muy en contra del por qué se repiten siempre las mismas bandas, o sea, esas bandas no le están dejando lugar a otras nuevas, a otras de metal y a otras también nuevas de otro género. La verdad es que estamos muy dolidos, es muy triste también. No se sabe bien quién elige las bandas, todos se pasan la pelota, no se sabe si es cultura, si es unimú, bueno, tampoco se sabe en qué criterio usan para elegir las bandas, así que... Pero bueno, la casualidad es que siempre bandas de unimú quedan, y se repiten, eso es lo peor, porque si por ahí tocaran las bandas de unimú y no se repitieran, bueno, sería otro cantar, por así decirlo. Ellos dicen, no, pero el evento es distinto, se llama distinto, entonces podemos tocar. Y bueno, entonces, si el año que viene se llama el Costa de Etona, listo, vuelven a tocar, y bueno, es el ciclo sin fin. Es la posibilidad que tienen ustedes, digamos, de esperar durante todo el año, tocar con un sonido súper profesional, y poder cobrar, que para muchas bandas significaría poder avanzar con el disco, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente, mirá, tocar, viste, en todos lados es lindo, para todas las bandas. Pero pasa, como dijo él, muy dólido, en que el espacio más grande, en donde yo personalmente, con bandas anteriores que estuve, siempre nos dieron la posibilidad, porque sinceramente, antes cuando estaba el otro director de cultura, que era Sebastián Capurro, las elecciones eran distintas. Él hacía que todas las bandas quedemos adentro, íbamos personalmente, hablábamos con él, presentamos todos con él, y nos ajustamos todos, pero todos estábamos adentro, y varios años fue así. Entonces, lo que nos duele hoy, es que hoy, ¿cómo puede ser que estando un grupo llamado Unimu, se repitan muchas veces las bandas en el mismo evento, entre comillas, porque es una costanera, tiene otro nombre, no será, a lo mejor, el mismo lado físico, pero está también la costanera, se hace la misma fecha del año, y nos encontramos en que el año pasado, nos presentamos muchísimas bandas, más de metal, inclusive, que este año, y quedamos todos afuera. Menos una, que estaba asociada a Unimu. Entonces, algo hay, evidentemente, o sea, hay algo que no cierra, y este año pasó exactamente lo mismo, acá directamente ya no encuadró en ninguna banda metalera. Y lo peor es que se repiten también bandas del año pasado, que tocaron el Costanera Rock, y su leyenda era, es que el próximo año, en un evento que era el mismo, el Costanera Rock, no se iban a dar, mejor dicho, prioridad a bandas que no habían tocado. Hoy se le cambia el nombre, y entonces te dicen, que por ser otro nombre, no es lo mismo. O sea, que la prioridad la tienen todos. Entonces, bueno, es eso, lo que estamos nosotros a la deriva, estamos haciendo un reclamo, estamos levantándolo vos, y estamos diciendo realmente quién es, porque Cultura te dice, no, nosotros solamente recibimos carpeta, pero a Unimu le mandamos para que vean si están los requisitos ya hechos.